Aquí tengo la revista Gente, justamente es la que ha salido durante la semana y presenta un proyecto de la editorial Atlántida con fotos increíbles. El fotógrafo que ha realizado esta muestra que aborda problemáticas sociales, van a presentar una temática por mes a lo largo del año. Les decía, el fotógrafo es Gabriel Machado, muy conocido en el ámbito del mundo del espectáculo, tanto por artistas nacionales como internacionales. Nos cuenta su experiencia para transitar este año, nos dice que se ha asumido en una profunda tristeza, pero también se ha sabido recomponer y reinventar. Y nos va a comentar entonces cómo está trabajando. Lo presentamos, esta es la nota. Primero que estamos hablando con Gabriel Machado, que es un excelente fotógrafo, especialista en publicidad. Ya nos vas a contar un poquito cómo te encontró la fotografía, pero bueno, han pasado por tus lentes personalidades internacionales, ¿no? Te conocen, has viajado muchísimo, te conocen los grandes actores. Digamos que venís haciendo una carrera de años y te quieren mucho, te eligen también, Gabriel. Sí, sí, por suerte. Mirá, yo no soy técnico, nunca estudié nada en la fotografía. Mirá. Como decía Cacho Castaña, tengo una secundaria tibia. Igualmente hubiera llegado a lo que soy sin siquiera primaria, porque lo mío es siempre la imagen, ¿viste? Nunca, jamás leí un libro, un texto de cuatro renglones ya me cuesta leerlo, no leo la carta de un restaurante, me cuesta leer, no me gusta. Me gustan los colores, la imagen desde siempre, o sea... Mirá, comunicás así, pero es tu manera de comunicar. Viste como el músico que piensa, piensa en notas, escucha en notas, lo tuyo es imagen, colores, comunicás así. Sí, totalmente, totalmente, sabes que sí. Entonces es como que lo vivo desde ahí, ¿viste? Nunca, nunca fui erudito en la materia, no sé de máquinas de fotografía, me preguntan millones por Instagram, ¿qué máquina, qué puedo comprar? No digo, no sé, no soy técnico, lo mío es pasión, ¿viste? Claro. Pero no sé, realmente, la parte que me encantaría saber, me encantaría, pero no... Como viste, la dificultad que tuve para el Skype, o sea, yo no manejo autos, no uso tarjeta de... Si me conoces, no, 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 soy un desastre, pienso que tengo una especie de dislexia, porque no, me cuesta muchísimo, bueno, la comprensión de texto. Nada de tecnología, claro, nada de tecnología. Pero sí te asocias mucho al arte, ¿no? Sí, y ahora estoy pintando, volví a pintar también, estoy fusionando mis dos pasiones, la pintura, y que la dejé hace muchos años abandonada, y en esta pandemia volví a recuperar la pintura, los pinceles, que los tengo acá al lado mío, y estoy fusionando, que se llama Fotura, que funciona entre foto y pintura, son fotos que las imprimo en lienzo y luego las intervengo con óleo, así que estoy con eso también contento en una nueva etapa, ¿no? Claro. Es decir que la pandemia te encontró con esta creatividad, fue un poco, digamos, ¿te empujó la pandemia a esto? No, sí, me encontró, me encontró, no, me hizo que... mucha angustia y un sábado a la tarde me agarró me apareció como un spot publicitario donde me aparecía todo esto de volver a pintar volver a encontrarme con los pinceles así que fue por ese lado pero conozco mucha gente que seguimos, yo sigo mal no es fácil te recortó el trabajo porque vos tenés un estudio todo nuestro sector venía ya muy mal yo como le cuento siempre a la gente yo pasé de tener 11 tapas de revistas juntas en un kiosco a que esas 11 revistas ya no existan o sea eso, imaginate para un fotógrafo como yo de nuestro estilo que no hay ya publicidades no hay revistas no hay viajes, no hay marcas que impongan una foto son todas fotos hechas por la misma persona claro, o muy artesanal digamos por aficionados hoy con las redes pasa eso también cambió para otro lado y hizo que bueno que desapareciera nuestra profesión prácticamente ya antes de la pandemia hace 4 o 5 años cuando estallaron las redes y por eso más la pandemia después imaginate como hizo entre nosotros viste desastre así que bueno hay que hay que reinventarse pero es difícil es muy difícil es muy difícil es un desafío bravo no puedo ser ni optimista ni dar la verdad que no es fácil no es fácil para nuestra edad yo tengo 55 años ya tengo amigos jubilados tranquilos y yo tener que volver a ver qué hago qué hacemos con el estudio tan grande que tenemos y es muy difícil es muy difícil como yo todo viste una deansuar que tiene semejante empresa maravillosa como fue Polka y que hoy no esté como cuando cerró la revista para ti con la que yo trabajé tanto todo va siendo viste como que vas viendo los grandes gigantes caerse y no está bueno no está bueno así que bueno impensado impensado y por allí la pandemia nos ha sorprendido aún más parece que ha creado el desenlace más rápido de todo nos ha empujado algunos a tener que rearmarnos como vos decís a reinventarnos a probar otra actividad y que para algunos es doloroso porque somos grandes ya para rearmarnos de otra manera pero bueno vos lo has logrado y muy bien y contame esto de los 12 principios que te ha llamado gente o vos ya trabajás habitualmente para gente para hacer estas temáticas que van a ser a lo largo de todo el año claro es una nueva forma de comunicación más que apuestan al papel nuevamente a la impresión en papel que es un momento cuando todos le escapan revista gente apuesta a imprimir la revista una vez por mes tipo un libro vendría a ser no lo que está acostumbrado la gente a ver de la revista gente no a ver ni separaciones ni chismes es un poco más profunda la mirada y empezamos con Natalia con el agua y mañana tengo una reunión a ver con qué seguimos pero todas las propuestas son así como muy profundas y de la humanidad en sí que nos incluye a todos así que son temas muy que nos incluye a toda la humanidad un poco creando conciencia social de eso se trata ambiental humanitaria en todos sus niveles estamos viviendo una etapa por suerte de mucha conciencia sobre todo los jóvenes yo tengo hijos adolescentes y tienen otra cabeza con respecto a la nuestra que venimos como antiguos ellos ven un mundo diferente así que está buenísimo que así sea y hay que adaptarse unirse y escuchar escuchar las voces nuevas y porque es el camino que hay que seguir pero decimos muchas cosas mal la humanidad viene haciendo cosas mal desde siempre entonces es el momento de parar yo no soy vegano pero adoro adoro a los veganos los adoro porque los escucho y tengo alrededor de mucha gente vegana y los escucho y me maravillo de dejar de comer tantas cosas por el bien de otro ser claro porque tenemos que para comer tiene que sufrir otro ser vivo ¿viste? ¿por qué? si no hay necesidad de que sufra seguramente digo va a haber un espacio también para eso ¿no? para el cuidado de los animales sí, sí la integración de la discapacidad también es decir que va a haber seguramente alguna personalidad que vas a retratar que vas a fotografiar y que van a crear en función de esa temática con ese famoso seguramente sí, sí pero no sé que tuvimos ya varias reuniones con la talla fue rápida pero después no es tan fácil llegar ¿viste? porque además como hay tantos tantas miradas ahora y todo se cuestiona que todo lo que hagas estás en el ojo de la tormenta y si le pifías un detalle te lo dicen y entonces hay que tener mucho cuidado con cómo uno manda el mensaje y por más que sea respetuoso siempre algo se te escapa del detalle y bueno hay que tener mucho cuidado para que el mensaje sea claro y no ofenda a nadie claro no sea mal interpretado claro bueno esto va a salir una vez al mes ¿verdad? una vez al mes una vez al mes ya salió lo de Natalia claro esto fue el fin de enero casi principio de febrero ahora tenemos que hacer la de fin de febrero y comienzo de marzo sale justo el 25 de cada mes aproximadamente debe tener un fin educativo porque también debe brindar información sobre la temática ¿no? claro sí si no tenemos muchas reuniones sumas así como estoy con vos con la gente de Greenpeace que nos puso a cosas que yo no sabía de las explosiones que hacen en el mar con las cuales los peces quedan quedan sordos y mueren o sea las cosas que tristísimas tristísimas las cosas que hacemos la humanidad ¿viste? destruimos la naturaleza absolutamente entonces aprendimos un montón la verdad que aprendimos un montón con esto dejó de ser la tapa de gente las chicas a la sonda del verano para pasar mucho más profundo más educativo más educativo total qué lindo porque a toda esta temática que tiene que ver con lo social le agregás el arte así que queda un trabajo más que formidable desde ya felicitarte me han dicho que te quieren mucho los artistas y la gente del ambiente porque vos sos bueno de hecho creo que tenés también escribís ¿no? como columnista porque te gusta y disfrutás mucho del teatro así que tenés una amistad allí con los con los artistas mucho es lo que me me gustan muy pocas cosas de la vida yo siempre digo soy muy austero con los gustos muy austero no me gustan casi no disfruto casi de nada ni de las vacaciones ni los viajes no me gusta el avión no me gusta la ropa no me gusta manejar no me gusta mucho lo que hago me gusta mucho hacer fotos estar con la gente cuando disfruto mucho la jornada de trabajo porque no es trabajo es hacer fotos claro si me imagino lo disfrutar me encanta y después me gusta mucho el teatro ahora estoy medio medio reacio a ir todavía me cuesta volver después de un año es como que me agarré el síndrome de la cabaña tengo que estar en casa hay que salir tengo que volver si 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 pero viste es como nos dieron un palazo a todos nos dieron un palazo nos cambiaron el escenario este Gabriel por último si alguien quisiera algún particular quisiera estas producciones que vos vas a hacer te pueden contactar en casa abierto para eso si hago mucho por suerte y las foturas también estoy haciendo mucho para familias los cuadros intervenidos y producciones de fotos para chicas de 15 matrimonios de 40 mujeres que quieran darle un regalo a su marido con unas fotos divinas o él se las regala a ella o de los dos lo vamos a pensar lo vamos a pensar Gaby si siempre digo que una buena foto te evita años de terapia porque verse bien en una foto siempre te hace bien al ego siempre uno se ve lindo y bueno hace bien así que más allá no hay que hacer la belleza hegemónica por suerte otro tema que pasó de moda ya todos somos bellos solamente hay que buscar esa belleza y está ahí al alcance todo va cambiando Gaby bueno un placer haber dialogado con vos vamos a estar muy atentos a lo próximo que salga para fines de febrero para ver tu producción y después bueno este pensar por qué no de manera particular un regalo algo que se pueda hacer este con tanta creatividad y tanto arte que le pones tanta pasión si me llaman a machadito machadito arte en el instagram se comunican yo contesto todos los mensajes la gente dice ¿cómo lo voy a contestar? contesto todo 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 así que ahí estoy bueno un placer ha sido un gusto te decíamos lo mejor por pensar en mí un beso grande por favor un placer chau allí el diálogo es un placer poder dialogar con él y que nos cuente sobre este entre tantos otros proyectos que tiene Gabriel Machado gran fotógrafo de los artistas él es un artista está muy ligado al arte y como les decía gente ha iniciado un ciclo de 12 principios inspirados en distintos deberes sociales temáticas sociales que va a salir a fin de cada mes y ustedes van a poder ver allí la producción de Gabriel Machado en fotografías amén no 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 no